Desde la zona inferior de neumáticos, como salía y como moría Fusion, se esconde Kitz ahora mismo. ¡Qué bien lo ha hecho! Bastiéndose la doble, acabando con Torres. No puede terminar, ahora sí, de salir con vida. Lo va a hacer, lo va a hacer de una manera francamente buena y después de tomarla se va a tomar bien. Ojo, ojo porque sigue con vida Kitz, consigue una doble más el jugador portugués. Cuidado porque se podría venir la triple captura. Últimos 30 segundos de este dominio loco y frenético. Pushing ahora mismo, fíjate Eric Boom, intentando coger la espalda, fastidiando el respawn de los chicos de Veteranos. Intentando la tricap, acaba también con la vida de Pepo y con la de Krizzi. ¡Madre mía, Eric Boom! ¡Vaya jugada que acabas de hacer! Quedan solo 13 segundos, va a ser tricap para el equipo de Pushing. Tiro, está acabando con la vida de Roger. Debería comenzar a verlo. Antiros, que sabe que hay un jugador cerca, que lo localiza. ¡Hay un jugador más! ¡Ooooh! ¡Un gago con la doble! ¡Se lleva esta ramba eterna que fue en el punto de partida! Se ha quedado esto en un par de tiros y nada más. Han sobrevivido los dos. ¿Verdad? Que no sobrevive a Eric Boom, aunque rápidamente lo trae a Method. Cuidado que lo tiene al lado. Se desliza, le acaba de ver el pi. Se lo va a llevar Method. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Method que se lleva la doble. Method en un 2 para 1. Se queda solo a Morte, le acaba de ver. ¡Se va a llevar la vida a Method! El bueno de Morte va a conseguir defusar la C4. Se va a convertir en el héroe, Method. Y le va a dar el 1. Al marcador general por parte de Pusheen. 1 para 2, nueva plantada. Tienen que esperar a que sea equirroto el que se asome. Se va a llevar la vida de Kriste. Quedan solo 16 segundos. Veremos quién intenta hacer equirroto. Está esperando. Ahora ya sale. Le va a venir por atrás, por la zona de bosque. Y le va a dar una sorpresa. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De fuso también equirroto que se lleva la ronda. Ahora sí, equirroto está rapidísimo. ¡Vaya ronda que se hace este jugador de Unitex! Va a poner el 3 a 1. ¡Qué locura y qué error por parte del equipo de X-Link!